Tras varios días que inició el incendio en el antiguo basurero de Ciudad Valles, bomberos y protección civil aún continúan intentando sofocarlo. Permanecen laborando en el combate del siniestro en el relleno sanitario. Víctor Manuel Montoya Ramírez, comandante de bomberos, declaró que a pesar de que las llamas ya fueron controladas, por debajo de los montículos de tierra sigue saliendo gran cantidad de humo, por lo que deben apagar por completo para evitar que vuelva a encenderse. Con imágenes de Enrique Aburto, el Mañana Multimedios. Enrique Aburto, el Mañana Multimedios